Leticia vengó cruelmente a Juan Carlos tras más de 10 años de ser humillada por su suegro. Dicen que el tiempo sana las heridas y aunque no las borra del todo, el dolor pasa. Sin embargo, entre el rey Juan Carlos y la reina Leticia la famosa frase simplemente se va al traste. Nunca sucederá, el emérito jamás querrá reconocer que su nuera resultó más competente que sus hijas y logró darle vuelta al tradicional papel asumido por Doña Sofía, y por el lado de la reina Leticia, el perdón no existe y a lo olvido ni se le ve ni se le espera, y cómo podría ser de otra manera si cada nueva noticia sobre su suegro son tres pasos de franco retroceso para su gestión y especialmente la del rey Felipe. Con esta puesta en escena, el capítulo 4 de la serie Los Borbones, una familia real de la sexta justamente nos dejará ver como nunca antes, la versión no contada de la tirantes y insostenible entre el rey Juan Carlos y la reina Leticia y las razones confirmadas de la aversión irrecuperable del emérito con respecto a la jovencita habladora y muy lista de la que se había enamorado su hijo Felipe. Desde esta narrativa queda expuesto que el sentimiento que ella le removía era el de la más pura y absoluta vergüenza. En aquellos albores de los años 2000, ¿qué futuro podía ver el ex soberano en una mujer nieta de un taxista, hija de una sindicalista y, para más INRI, periodista y divorciada? Casi un panfleto republicano andante, con demasiadas ideas en la cabeza y ni una sola traza de sangre azul del cual tirar, para quizás difuminar un poco el tufillo plebeyo y construirle una hoja de vida menos pintoresca que en su juicio ya traía. Por supuesto, para sus fueros internos razón no faltaba. Hablábamos del futuro del futuro rey de España y, por otro lado, el Benjamín de los reyes eméritos. Por supuesto, deseaban para el soltero de oro de aquellos días a una princesa europea, ni más ni menos, y los gustos del rey Felipe no les había impresionado a sus padres ni un poco, ahí teníamos el caso de Eva Sanlumi y de Isabel Sartorius, pero con la reina Leticia fue distinto y el tiempo la ha reivindicado. La lucha familiar interna valió cada segundo pero no por ello fue todo tan sencillo. Las humillaciones y motes que recibió la entonces princesa de Asturias antes y durante sus primeros años de matrimonio ya son historia de España. Chacha, la Tolosa, el corto de todos los A.B., y en último cuento, La Jolín, fueron apenas algunos de los absurdos apodos que los rutilantes amigotes del rey Felipe dedicaron a la soberana y hasta se cuenta que detrás de muchos de estos ataques solapados estuvo desde las sombras la aprobación del rey Juan Carlos, quien habría orquestado las peores campañas en su contra con el ánimo de disolver a la pareja. Gracias por ver el video.